Yo ya sé, que ha sucedido, siempre soy, los olvidados. Los olvidados, los olvidados, pero a mí, no me ha ocurrido, porque soy, los que se exponen, nuestra piel, siento perdido. Me dormí, nos pasa todo, recibo, me siento humilde. Casi siempre, ellos son, lo más humano. Casi siempre, azares duros. Los olvidados, fuerte enfrentan, al apazador. Cuando estoy, en lo sencillo, volvo, mucho cariño. Hoy dolor, que no conmueva, hay pudor. Por la miseria, me alivié, en mi frontera. Enfrente, nuestra quimera. Ah, 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 ah.